¿En qué momento, porque claro, has dicho que habéis quedado en un curso, imagino que hubo un momento en el que vosotros acabasteis y vosotros seguíais estudiando, y en qué momento decidisteis como también darle más protagonismo al cuarteto y decidir que os íbais a hacer el máster de cámara y todo eso? Claro, vos lo comentas, el momento crítico fue cuando Dani acabó, que es el que primero acabó, y claro, acabó cuarto, ya estaba el cuarteto y ya llevaba un par de años o tres, y además ya habíamos empezado a hacer cosas, tipo habíamos ganado algunos concursos, teníamos algunos conciertos ya en la agenda y todo esto, y entonces él acabó y sí que se presentó igualmente a un máster en Amsterdam, al que entró un máster relacionado con la música electroacústica, y claro, lo aceptaron, y entonces estaba la decisión de si se iba allí, porque sería irse a Holanda por dos años o no, entonces justo en el día que le aceptaron el máster, que tenía que decir ya que si se iba o si no, pues nos reunimos ahí en un bar al lado de las MOOC, Dani nos llamó de urgencia, nos reunimos allí y dijimos, vale, ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir a tope con el cuarteto, y por tanto, yo me quedo aquí en Barcelona para seguir ensayando de forma diaria, tomárnoslo todos en serio, apostar por más concursos, más conciertos, etc., o si no, me voy a Holanda, porque claro, para él era un sacrificio bastante grande, y entonces ahí fue como el momento de punto de inflexión, de decir, pues venga, vamos a apostar por esto, porque nos sentimos cómodos, éramos muy amigos, veíamos que funcionaba, y entonces pues eso, Dani se quedó en Barcelona, luego el siguiente año, Pere y Víctor también se quedaron un año de impas, que seguíamos haciendo clases en las MOOC, pero ellos ya no eran alumnos, y entonces fue cuando decidimos hacer el máster de música de cámara y ya los cuatro puntos. Claro, y eso fue en 2018, sí, entramos en Basilea en 2019, entonces el curso, sí, 2018-2019, sí, o sea que en Basilea entramos en 2019-2020. ¿Y cómo fue? Bueno, primero, por curiosidad, ¿cómo son las pruebas para entrar en música de cámara? Pues variadas según el centro, ¿no? Nosotros hicimos pruebas en la UDK, en Berlín, con Artemis Quartet, y en Basilea, y entonces en Basilea hicimos las pruebas para entrar con Rainer Schmidt, del Hagen Quartet, Sergio Giolini, que es un fagotista, y dos pianistas, Claudio Martínez Mener y Anton Kerniak. Entonces, normalmente te piden un minutaje, en Basilea recuerdo que era uno, y en Berlín otro, y luego tienes que cumplir con unas, el programa que presentes tiene que cumplir unas características, pues tiene que tener una especie de clasicismo, otra del romanticismo, otra contemporánea, entonces, nada, hicimos, es como un breve concierto y luego una entrevista, y en la entrevista tienes que acreditar, creo, al menos en Basilea, una cierta historia, o sea, no puedes presentarte justo un año después de crear tu cuarteto, sino que tienes que avalar, que ya llevas unos cuantos años juntos, y nada. Claro, claro, te iba a decir, porque al fin y al cabo, en la interpretación sí que, como que vas tú, ¿no? Pero la duda que tenía era el cuarteto, que si te pedían eso, que de nuevo se os conoce y se puede meter ahí, o tenía que haber algo detrás, que me imagino que sería eso. Bueno, tiene que haber un proyecto formado ya, no sé si. Sí, sí.